Y el hijo le pide a Dios que lo deje pasar, que quiere ver a su madre por última vez, antes de que se la lleven, o antes de que se la lleven a él. Río Manzanares, déjame pasar, que es mi madre enferma, mi madre me manda a llamar, mi madre es la única estrella, que júrate me poder venir, mi sisense es homem, Río Manzanares, déjame pasar, que es mi madre sobre él, mi madre me manda a llamar, Río Manzanares, don Acopeço me voy con ella, un argue asko que está parecido. Río Manzanares, al Eli Manzanares, ¡Vamos, Bebe! ¡Bebe! 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 Para mí es como un orgullo re groso tocar acá con las madres, y no sé, ojalá que podamos transformar todo este dolor en una energía que vaya hacia algún lado. Por momentos hay momentos de agresión, pasó el espíritu para él, le sacaron a las piedrazos. ¿Qué opinás de todo eso? No sé, no tengo mucha opinión. Creo que cada uno tiene que cuidar su propio pecho. Y que bueno, es así de hace mucho tiempo, que no es ninguna novedad que el mundo es violento. Y bueno, convivimos con eso todos los días. Está bueno que haya música en estas ocasiones y que la música haga algo. Yo creo en el poder de la música y en el poder de la energía que tiene eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!